curiosidades y más presenta yalix aparicio posa en bikini y se viraliza la actriz oaxaqueña impactó a sus más de 2 millones de seguidores en su cuenta de instagram y es que la actriz de la aclamada película roma se deja ver desde las playas de puerto escondido oaxaca yalix aparicio impresionó a sus seguidores de redes sociales con una fotografía que rápidamente elevó la temperatura la actriz se encuentra disfrutando del sol y la arena en oaxaca su tierra natal y no tardó en presumir el espectacular paisaje de este lugar a pesar de que recibió muchos halagos también fue criticada por una frase que colocó dentro de la misma publicación recordemos que en el 2018 debutó en el cine y es que la actriz yalix aparicio se ha posesionado como una de las actrices mexicanas con mayor número de fans en redes sociales gracias a su simpatía y profesionalidad pese a que se ha caracterizado por ser abierta con sus raíces profesión y próximos proyectos trata de mantener su vida privada lejos de los reflectores con el fin de evitar nuevos escándalos y es que cuando saltó a la fama yalix aparicio recibió un sinfín de críticas por sus orígenes esto no la ha hecho que ella se detenga en esta industria recordemos que ella ha posado para un sinfín de marcas de lujo sin embargo ocasionalmente sorprende a sus seguidores de instagram con fotografías o vídeos de su vida cotidiana en las últimas horas yalix publicó una selfie que se tomó en compañía de una amiga mientras disfruta del mar en puerto escondido oaxaca yalix aparicio se dejó ver como pocas veces robó suspiros con un atrevido bikini multicolor gorditas pero bonitas y felices escribió en la descripción de esta foto y así fue como reaccionaron sus fieles fans en los comentarios cero gordita elimina ese pero simplemente son felices bonitas y más bonitas y sonrientes le va mejor de título eres un ángel inspirador te admiro mucho linda en bikini yali a caray eso sí me interesa yalixa en serio que hermosa eres toda una reina eres una persona realmente hermosa por dentro y por fuera un orgullo que te pasa te ves espectacular qué bonita eres yalixa nunca pierdas ese porte autóctono que te caracteriza recuerda que representas a méxico con tu belleza no te descuides y es que sin duda alguna es la primera vez que se deja ver así en un bikini anteriormente ya habían publicado una foto de la actriz cuando fue captada en las playas del caribe mexicano en una alberca pero ahora la misma actriz fue quien publicó esta atrevida foto en un diminuto bikini de dos piezas y que sus fans la llenaron de piropos y le pidieron que publique fotos así y a ti que te parece la publicación de yalix aparicio te gustaría que publique más fotos así déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy carla y nos vemos en el siguiente vídeo